Escucha, nunca mires hacia atrás, en la tierra del amor, las espinas dañan, sigue recto en el camino, adelante es tu destino, lo que yo podría prometer, acompañarte hasta el final. Y siempre estaré a tu lado, conmigo si puedes contar, la conexión preparada, tan solo es alinear, en tus manos está, en tus manos está. Escucha, tus raíces ahí están, gaya madre tierra es, tu vínculo natal, el recuerdo del amigo, universo expandido, clave de este hondo despertar, de la nueva humanidad. Siempre estaré a tu lado, conmigo si puedes contar, la conexión preparada, tan solo es alinear, en tus manos está, en tus manos está. Siempre estaré a tu lado, conmigo si puedes contar, la conexión preparada, tan solo es alinear, en tus manos está, en tus manos está. Siempre estaré a tu lado, conmigo si puedes contar, la conexión preparada, tan solo es alinear, en tus manos está. En tus manos está. En tus manos está. Gracias por ver el video